Ir rápidamente a un servicio de hospital. Perfecto, gracias. Muchísimas gracias, Berito. Sí, te vamos a mostrar cuánto te vas a ahorrar comprando el... Red Minicosto. Porque miren, Jorge es vecino de Pompeya, fue el supermercado de los chicos, uno que está adherido a los 1.500 locales de todo el país. Y mirá la compra inteligente que hizo Jorge, a ver. A ver. El día de hoy, economizo el 80%. Voy a poder comprar más productos y voy a poder llegar a fin de mes. Porque la verdad es que no llegamos a fin de mes. Fundamental el ahorro diario, así podemos comprar lo necesario. Bueno, muy bien, nos vamos a ir al corte del próximo...